Música ¿Qué tiene que decir de argumento para presentar la denuncia? Porque mencionan que su casa tiene un monto millonario, ¿no? Precisamente, ellos pueden decir misa, ellos pueden decir misa. A final de cuentas, yo también puedo decir que esto cuesta algo y es totalmente falso. Yo tengo la certeza de que yo tengo cada centavo de mi casa comprobado. Y te voy a dar un ejemplo. La empresa a la que está mi casa, está a nombre de una empresa. En esa empresa, los socios somos mi esposa y yo. Si tuviéramos algo que esconder, lo que fuera, seguramente estaría a nombre de un tercero, de un prestanombres, como lo están seguramente todas las casas de Duarte y de sus secretarios de Estado. Hay que darse una vueltecita. Ustedes como reporteros se los pido. Vayan a darse una vuelta al Club de Golf de Jalapa y pidan informes de dónde viven los secretarios de Duarte. Ahí viven la mayoría de ellos. Y pidan informes en el registro público de quién son propiedad las casas. Puedo casi firmarles en este momento que ninguna de esas casas está a nombre de ellos. En mi caso, esa empresa está a mi nombre, está a nombre de mi esposa y eso significa que no tenemos nada que esconder. Tenemos todos los derechos pagados, tenemos impuestos pagados, nos tardamos mucho tiempo en construirla. Tenemos todos los documentos que avalan precisamente la construcción de la misma y por eso puedo venir con la frente en alto, puedo venir con la certeza de saber de que nunca en mi vida he cometido un ilícito de este tipo. Oye, alcalde, por último de mi parte, el alcalde José Ramón, perdón, el diputado José Ramón ha dicho en varias ocasiones que le dan documentos al interior del palacio. Ni siquiera me voy a referir a él, la verdad es un personaje muy pequeño. El que ordenó esto se llama Javier Duarte, no me voy a referir a él. Gracias. Gracias.